Nayib Bukele, una vez más, ha pegado duro. El mandatario de El Salvador brindó esta semana una extensa entrevista al programa Tucker Carlson Today. Pertenecientes a la cadena Fox News, allí fue presentado a la audiencia como uno de los presidentes más populares del mundo. Si algo le es, podemos anticipar, es que el ida y vuelta estuvo cargado de titulares. Pero no solo ello, porque Bukele, fiel a su estilo, admitió frente al público estadounidense a nada más y nada menos que los BRICS. Los detalles, a continuación los conocerás. Voz de la Patria Grande Nayib Bukele ha dicho lo que nadie en los pasillos de la Casa Blanca quiere escuchar. La asociación BRICS forja un nuevo orden económico, alternativo al tradicional, que busca un sistema mundial más justo y equilibrado en las relaciones entre estados. Para el líder salvadoreño, y aquí lo citamos textualmente, el grupo de países siguen creciendo y probablemente dentro de poco presentarán más de la mitad del Producto Bruto Interno Mundial. No solo porque los países mismos crecen, sino porque también invitaron a su alianza a Arabia Saudita, Egipto, Nigeria y Argentina. En su declaración, el líder, presentado como el presidente más popular del mundo, insistió en la idea de que, si sumamos a todos los integrantes, los mismos conformarán a más de 50% del PIB global. Por ende, serían el mejor poder económico e intentarían establecer un sistema económico alternativo. Ahora bien, para nosotros eso ya no es una posibilidad, sino que ya es un hecho. Potencias como China, Rusia y la India han gestionado muchos negocios en conjunto que desplazan categóricamente al dólar. ¿Pero por qué, cómo y dónde Bukele se explasó de esta manera? ¿Qué más dijo? Para responder a ello, nos trasladaremos al inicio de los hechos, porque ustedes merecen una historia bien contada. El primer día de noviembre, Nayib Bukele brindó una extensa entrevista al programa Tucker Carlson Today. El mismo pertenece a la cadena Fox News y es conducido por el periodista y analítico político Tucker Carlson. Carlson es un estadounidense que nació en San Francisco, California. Estudió en Harvard y ganó un premio Emmy. El 14 de noviembre de 2016 comenzó su show en Fox y logró debutar como la transmisión más vista del año en el intervalo de tiempo de la red. Allegados oyentes, este es el conductor conservador de noticias Primetime de la zona. Y reiteramos, está al frente de una de las cadenas televisivas más importantes de toda la potencia del norte, sostiene una audiencia fiel y tiene un estilo provocador, irónico y bastante sarcástico. Esto le ha valido varias críticas de muchas minorías, ya que más de una vez ha realizado comentarios que rozan o incluso traspasan seriamente los límites. Este es el panorama general para que comprendamos dónde estuvo invitado el líder de El Salvador este inicio de mes. Este fue el espacio elegido por Bukele para expresar su afinidad con la alianza económica contra hegemónica, conformada por las reconocidas potencias enemigas de Occidente. Pero el presidente fue más allá, y al ser consultado por las medidas que actualmente está aplicando la Reserva Federal de la Potencia Occidental, manifestó que esta institución le arrebata el dinero a la población de su país. La Reserva Federal, señaló tranquilo y convencido, no es nada federal y no tiene reservas. Las críticas se potenciaron cuando el presidente catalogó a la Fed como amoral. Para él, el organismo está destruyendo los principios de la economía básica. Por ello, remarcó, es que imprimen más dinero y roban de tu riqueza y de tus ahorros, sentenciando inmediatamente estas acciones como inmorales. Y es aquí donde queremos resaltar, que si bien Bukele puede caer bien o mal en ciertos sectores, hay algo de lo que no se lo puede acusar, de miedoso. El líder se transportó a uno de los programas más vistos para plantar bandera y decir que la institución que debería, en su tarea, garantizar seguridad monetaria a la comunidad estadounidense, no podrá abastecerlos, y no solo eso, sino que además le están robando en sus narices. ¿Hay alguien de El Salvador en la sala? Amigos de Prensa Alternativa, realmente nos encantaría leer sus percepciones de esta visita. ¿Están de acuerdo con los dichos? Antes de responder a ello, continuemos, porque las críticas del mandatario se basaron en los recientes aumentos de las tasas de interés correspondientes a dicha entidad. Casi como un respaldo inconsciente, luego de la entrevista, la reserva volvió a aumentar un 0,75% y por cuarta vez consecutiva las tasas de interés. La estrategia, catalogada por los expertos como agresiva, tiene como objetivo reducir la inflación descontrolada, que sostiene al día de la fecha la nación. En palabras de la CNN, las mismas tienen un rango objetivo del 3,75% a 4%. Es decir, en palabras más sencillas, estamos frente a la tasa más alta de la Fed desde enero de 2008. Reiteramos, desde enero del año 2008. Pero ese año no es el único protagonista aquí. La decisión que llega tras una reunión de dos días del Comité Federal de Mercado Abierto representa la medida más fuerte de la Reserva Federal desde 1980. Muchas son las empresas que corren peligro, y muchos son los hogares que recibirán un escenario complicado. El fantasma de una recesión más profunda vuelve con más fuerza. A esto se refería Nayib, y a esto respondió con el éxito de sus estrategias. Recordemos que la ley cripto, impuesta en septiembre de 2021, fue blanco de duras críticas por su gestión. De hecho, lo sigue siendo. A esto se ancla el tercer eje importante de sus declaraciones. El año pasado el territorio salvadoreño se consagró como el primer país del mundo en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal. Washington fue una de las administraciones con más poderío en rechazar esta medida. Incluso si nos transportamos brevemente a meses anteriores, podremos observar que senadores representaron proyectos para proteger su sistema financiero de las posibles consecuencias que la decisión de Nayib podría contraer. En esa línea, Bukele aprovechó su espacio y añadió que la estrategia del Bitcoin está propiciando cambios favorables de manera progresiva. Estamos teniendo mucho turismo y mucha inversión privada, así afirmó frente a la debacle estadounidense. Lo otro que obtenemos, agregó de inmediato, es que ante muchos países logramos un cambio de imagen. El líder dejó más que en claro que el rol de un gobernante es ganarse la confianza de los connacionales. Y eso solo se logra si se comprende que los ciudadanos tienen sentido común, que son astutos y que no quieren agendas externas acechando sus vidas. Cerrando con un contundente, no es tan fácil ser un político si deseas hacer lo mejor para tu gente. Puño directo para la gestión Biden. Eso, queridos compañeros del canal, lo decidirán en sus hogares. Pero mientras, ¿qué opinan al respecto? Queremos saberlo y leemos todos sus comentarios. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupalanchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande ¡Gracias!